Amigos de Pereira en Vivo, ¿cómo están? Aquí en la casa del líder de la Liga Bet Play, por si de pronto no saben, Pereira ya es el líder de la Liga Bet Play de Mayor, el equipo mantecaña llegó a 26 puntos y está a un pasito de confirmar la clasificación en la Liga Bet Play de Mayor, un partido muy difícil, un Águilas que viene aquí a apretar a estar congelado en su área, casi no se le entra el Deportivo Pereira a la portería del arquero José Contreras, pero por momentos también vimos el juego muy parado, estaba muy partido, parecía un cortado de leche que andaba en la llena, lucía corta y corta y corta y corta, una cosa impresionante, pero afortunadamente el Deportivo Pereira lo sacó adelante, es el líder absoluto del campeonato y su próximo rival será el Deportivo Estolima en Ibagué, de ganarlo ya estará prácticamente clasificado a lo que serán los octavos de final o los octogonales finales de la Liga Bet Play, la semana que viene para el Pereira tiene el partido de vuelta por la Copa y el sábado 4 y 10 de la tarde ante el Deportivo Estolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, lo maluco, lo feo de toda esta situación es la denuncia que es el profe Leonel Álvarez en rueda de prensa, Joaquín Varela el argentino, fue y le metió tres cachetadas a Rubén Darío Bedoya de una manera, la verdad muy respetuosa, es como el punto negativo que se va a hacer del partido y también la gente de Águilas que no solamente eso, sino que también bajo amenazas, se fueron al camerino lanzando amenazas a todo el mundo si yo estaba por allá, hasta también me lanzan amenazas a mí muchachos, una feliz noche, ha ganado el Deportivo Pereira y con el líder nadie puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!